¡Manselio! ¡No te dije que venimos bravos hoy! ¡No hay sentimiento con nadie hoy! ¡Hoy se vantó! ¡Lo vamos a tirar por la ventana hoy! ¡Gillermo Maldonado anda atrás de su cuarto! ¡Carluna anda atrás de su cuarto! ¡Así es! ¡Marquez Carpiadosa! ¡Marquez Carpiadosa! ¡Ese corrupto, ese perverso! ¡Anda atrás de su cuarto! ¡Que fueron sentados unidos y predicó cuatro veces! ¡Y cuando llegó al hotel comenzó a contar todos los cuartos! ¡Diciendo! ¡Wow! ¡Pero qué tanto cuarto! ¡Aquí está la lipo de Johanna! ¡Aquí está lo del cable! ¡Aquí está lo del Netflix! ¡Corrupto, perverso! ¡Hijo del diablo! ¡Hijo de los demonios! ¡Para el cielo! ¡No ve el corrupto y el perverso! ¡Diale Sulto! ¡Dique amenazando! ¡Dique demanda por la demanda que tú quieras! ¡Aquí estamos definidos ya! ¡Aquí no hay miedo! ¡Aquí estamos definidos! ¡Aquí estamos dispuestos a que nos maten! ¡Aquí estamos dispuestos a que nos maten! ¡Aquí estamos dispuestos a que nos maten! ¡Aquí nos tiren del puente! ¡Nosotros la pongo a tu demanda! ¡Ustedes que caben demanda! ¡Está cogiendo la imagen de Rosas! ¡Está haciendo el dibujo animado! ¡Que nosotros vamos a legalizar la cuenta ya! ¡Aquí está ahí! ¡Para tú el que está cogiendo nuestra imagen! ¡Derecho de autor! ¡Que se prepare! ¡Que no estamos muestras! ¡Que no es lo mismo que tú denuncias! ¡Que coge tu imagen! ¡Y tú roto! ¡Que SHOW ME!